Hola, hola. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espera, que tengo aquí el chiringuito montado y no me da el cable. ¿Me ves bien o me veo yo muy oscura o...? A ver, ¿cómo nos veis? Que nos digan por ahí cómo nos ven, si nos ven bien. Bueno, lo importante es que nos oigan, ¿no? Pero no sé, me estaba dando la sensación de que me veía oscura, pero bueno. No, yo te veo bien. ¿Sabes qué pasa? Que es una rabia porque como estás abajo y con los comentarios, pues se tapa, pero es que quiero dejarlos activos porque quiero que hagan preguntas. Ahora voy a poner el título. Yo te veo bien. Vale, pues ya está, perfecto. Bueno, ¿qué tal? A mí me veo como de colores. Aquí estoy con mi acompañante. ¿Qué tienes acompañante nuevo? ¿Habéis visto qué directo vamos a hacer hoy? Espero que no le dé por ladrar. ¿Ladra mucho? Que va, no, no. Pero basta que lo digas, ¿no? Que pienses que no va a hacer nada para que de repente... De repente, como sabemos que esto es lo que hay... Exactamente. Así que venimos a ver, ¿no? Cómo se porta hoy. Voy a ir dejando el título aquí en comentarios, fijaos, porque luego entra gente más tarde y dice, pero ¿de qué estáis hablando? Pero... Muy bien. ¿Quiénes sois vosotras? Entonces voy a dejar... ¿De dónde venimos? ¿De dónde hemos salido? Eso, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Que son las preguntas existenciales que nosotras no vamos a poder responder, pero bueno, vamos a intentar responder algunas. Que, Jolly, hoy vamos a hablar de trauma y además tú me decías de trauma y otras dificultades que no son trauma y de EMDR. Que yo además siempre lo pronuncio mal, me cuesta mucho, pero hoy nos lo vas a explicar y... Bueno, a partir de hoy ya seguro. EMDR. EMDR. Eso es. De sensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Un abordaje terapéutico, bueno, pues relacionado con el trauma. Vale. Que dicho así suena súper difícil, pero ahora nos lo vas a explicar y sobre todo nos vas a explicar lo importante que es el trabajo que haces con ello. Entonces, mientras voy dejando el título, muy importante. Jolly es psicóloga, experta en mindfulness, experta en EMDR, educadora de disciplina positiva... Eso de los expertos, 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 ¿verdad? Bueno, estamos en ello. Nos formamos todo lo que podemos, ¿no? Porque entiendo que el acompañamiento psicológico a las personas es muy importante y necesitamos pues mucha actualización y formaciones y poder adaptarnos así a las diferentes necesidades de las personas, porque no todo es como un traje para todos igual, ¿no? Hecho a medida. Entonces, es importante esta parte. Que yo, fíjate, a mí no me gusta tampoco la palabra experto porque me suena como muy grande, pero es verdad que tú en la formación que tienes, en la trayectoria que tienes y, bueno, y además si empiezo a hablar todo el trabajo que habéis estado haciendo durante la pandemia, para mí es ser experto. O sea, quiero decir, dedicarte a ello, cómo te dedicas en cuerpo y alma, seguirte formando, porque además esto es never ending, ¿no? O sea, tú sigues formándote, no es hice un curso, me saqué mi título, sino que sigues ahí y a eso le llamo yo el experto, ¿no? Y como dices tú, estoy en ello. O sea, fíjate que sigues todavía aprendiendo porque además mucha falta hace. Y Yoli, entonces hoy vamos a hablar de una parte que tú además conoces mucho y que es del trauma, ¿no? Y decimos trauma y otras dificultades. Entonces, así a grandes rasgos, dinos qué es esto del trauma. Bueno, vamos a quedarnos primero con la idea de trauma debe de ser algo que duele, ¿no? Y a veces lo relacionamos, ¿verdad?, con el cuerpo, pues bueno, vamos a pensar que emocionalmente, psicológicamente es algo que nos ha dolido, ¿no? Yo digo como algo que duele en el alma. Entonces nosotros tenemos el DSM-5, que es un poco como nuestra Biblia, ¿no? Que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y entonces nos dice, bueno, vamos a considerar traumático el hecho de haber experimentado, presenciado o haberse enterado de uno o de varios eventos tales como la muerte o amenazas o lesiones graves o amenazas incluso a la integridad de los demás, sean conocidos o sean familiares, ¿no? Entonces, también puede presentarse, pues evidentemente, mediante la exposición repetida o extrema de detalles del trauma. Nosotros tenemos ahora, pues por ejemplo con el COVID, sabemos personas de primera línea, ¿verdad? Enfermeros, médicos, nosotros hemos estado elaborando desde, bueno, desde la Asociación de MDR España, un abordaje para prevenir el estrés postraumático de enfermeros, enfermeras y médicos, ¿no? Porque consideramos que va a ser y que ha sido y que está siendo una situación muy dura y claro, esto empezó en abril cuando se empezó con todo esto, que nos unimos con MDR Italia porque hicimos un protocolo específico para todo este personal para prevenir esas consecuencias, porque a priori uno no sabe, ¿no? Cuánto le va a afectar, lo puede intuir o puede saber si en otras circunstancias ha estado o en situaciones graves, cómo reacciona a la presión, al estrés, pero realmente esto es como algo, bueno, pues más desconocido por la dureza, ¿no? La intensidad y, bueno, pues el tiempo, ¿no? Que ha estado durando. Yoli, no sé si te estoy entendiendo bien, pero ¿podríamos decir que la situación que estamos viviendo puede generar trauma a muchas personas? Por supuesto, por supuesto. Es decir, la vivencia que tenemos de COVID es traumática a nivel mundial, ¿de acuerdo? Esto, bueno, ahora estaba escuchando datos del CIS, ¿no? Como hablando de ansiedad de depresión, de problemas de dormir. El 50% de los niños viven, ven sus padres, ¿no? Que tienen problemas de elaboración, de miedos constantes con la muerte. O sea, este suceso ha hecho que los niños en muchas casas se hable por primera vez de la muerte, porque venimos de una sociedad, ¿verdad? De tapar mucho de la muerte. Y ahora, sí o sí es que se lo han encontrado. Cada dos por tres estaban en temas de conversación. Entonces, el 50% de los niños ya sabemos, sí, tienen más plasticidad, más capacidad de adaptación, pero muchas veces, como veremos más adelante, no es la situación traumática en sí. Es también cómo hay un acompañamiento de las personas, ¿no? Hacia los niños. Es que, fíjate, Yolanda, cuando hablábamos de trauma, que hablábamos nosotras, aquí tengo todo preparado, cómo te has preparado la entrevista, todo, y la información que me pasaba, yo me escandalizaba cuando leía que el 90% de la población se ha visto expuesta a un acontecimiento traumático. El 90%, claro. Así es. Es que es muy importante darnos cuenta y aterrizar lo que es la situación traumática, ¿no? Porque, efectivamente, y el 20% de este porcentaje acaban en trastorno de estrés postraumático. Y mucha de esta gente ni siquiera sabe qué es trastorno de estrés postraumático. Claro. Se siente mal, no duerme, tiene pesadillas, y como a veces las cosas, como no son directas, hoy me pasa algo y mañana tengo estrés postraumático, que quiero decir que hay un sostenimiento a lo largo del tiempo, pues entonces esto también puede despistar a las personas. Claro, porque fíjate que siempre cuando, además, a ti te pasará que muchas veces nos dicen, ah, claro, yo me educaron así y no me ha provocado ningún trauma, ¿no? Y usamos la palabra trauma como muy a la ligera, ¿no? Entonces, claro, ahora hablamos de trauma y habrá mucha gente que dirá, no, no, yo no tengo trauma, yo de nada, ¿no? O sea, como lo dejamos como algo muy grave, muy serio. Claro, fíjate que en los estudios nos dicen, bueno, no hay vidas perfectas, no hay vidas ideales, ¿no? Y cuando alguien idealiza su infancia o no encuentra nada negativo, pues ahí hay idealización y ahí hay defensa, ¿no? Entonces, los estudios nos dicen, el 78% de los niños dicen haber vivido una situación traumática antes de los 5 años y que el 6%, el 6%, o sea, perdón, a los 6 años, el 20% han podido sufrir experiencias traumáticas. Entonces, ¿qué incluyen? Claro, el abuso sexual, que también nos escandalizamos cuando el abuso sexual está dentro del entorno familiar, ¿de acuerdo? Y ahora salen nuevas cifras. ¿Por qué? Porque ahora esos niños que ya son adultos, ahora estamos viviendo las primeras, vamos a decir, generaciones que se atreven a hablar de ello y esto va a ser un antes y un después, ¿de acuerdo? En cifras y en abordaje, porque ha habido mucho secretismo, mucha vergüenza y mucho como ahora, ¿no? Con 40 años me voy a poner a hablar de algo que me pasó con 5 o con 10 años, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Para quitarnos ya esta idea de, ¿pero y por qué no lo dijo en su momento? Pues no lo dijo en su momento por muchas razones, entre ellas por todas estas emociones, otras porque hay una parte defensiva del sistema que lo entierra, pero el cuerpo lo saca de otra manera, es decir, yo puedo tener sintomatología que me habla de esa situación traumática, pero no recuerdo en sí el hecho, hay procesos disociativos, es decir, detrás de las vivencias y los comportamientos de las personas hay todo un mundo, ¿de acuerdo? Y razones por las cuales con 10 años, con 15 o con 20, no lo digo, pero con 40 sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos el abuso sexual, como decía, pero también tenemos, por ejemplo, la negligencia emocional, que sería, bueno, pues no poder actuar acorde a las necesidades emocionales que puede tener un niño, el abandono emocional, la violencia física, doméstica, una pérdida traumática y una pérdida traumática, evidentemente puede ser mi abuelo que se muere. Yo tengo personas mayores que han tenido que procesar, bueno, pues la muerte de su abuelo que no se enteró, o sea, que de repente su abuelo desapareció, que no se hablaba más de su abuelo, que no les dejaron ir al entierro, por ejemplo, ¿no? Es decir, situaciones que a cada persona le pueden afectar de una manera diferente. Entonces, el trauma infantil, por ejemplo, impacta la salud hasta tal punto que puede generar tres veces más posibilidades de morir de enfermedades relacionadas con el corazón, con el pulmón, aumentar cuatro veces más el tema relacionado con la depresión, doce veces más el tema del suicidio, esquizofrenia, esclerosis múltiple, Alzheimer, y todo esto nos lo están diciendo. Madre mía, Juni, porque... Baja la esperanza de vida. Fíjate, me estás asustando porque, claro, al hilo de estas cifras lo que veo es que es muy fácil que alguien tenga un trauma, que en la infancia es más fácil de lo que pensamos, que el papel de los padres es muy importante. Muy importante. Y fíjate lo que has dicho y es verdad que, claro, ha habido abusos sexuales, ha habido toda la vida, pero como tú dices, se ha dicho cuando ya eres más mayor o no se ha dicho. Y ahora yo creo que la manera en que educan los padres da pie a que los niños sientan más confianza, menos miedo y lo cuenten antes, que también puede ser, ¿no? En muchos casos. Con lo cual, no se hace como más a la luz. Claro, porque los padres van a ser un factor, pueden ser un factor protector. Por eso decimos, muchas veces no es tanto el hecho en sí, sino cómo los adultos reaccionan ante esa circunstancia. Y luego también es interesante también que, por ejemplo, en niños que están diagnosticados o mal diagnosticados, trastorno de decidida de atención, esto es importante con hiperactividad, lo que hay detrás son situaciones traumáticas. Y hay un doctor, Robert Plo, que es expresidente de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos, que dice, las experiencias adversas de la infancia son la mayor y principal amenaza, no resuelta, de la salud pública. Porque si ponemos el foco en esto y somos capaces de ver padres, médicos, profesores, qué es lo que puede ocurrir con una sintomatología, un comportamiento, y en vez de quedarnos con que es un mal comportamiento y detrás hay castigos y amenazas y que no sabemos lo que pasa con el niño, ¿de acuerdo? Pues entonces, si podemos ver esa otra parte, y ya sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, en distinta positiva que también se habla del iceberg, ¿no? Pues en vez de quedarnos con esa punta de iceberg, podemos bajar, vamos a resolver un porcentaje muy importante de estos niños, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, nosotros en Aragón, desde el Colegio Oficiales de Ecólogos, hemos elaborado una guía en colaboración. Colaboración. Sí. Sí, ¿me escuchas? Espera, que te pierdo. Sí, se ha quedado como, te oigo, pero se ha quedado congelada la imagen. Vale. A ver, a ver. Tú me dices, ¿vale? Bueno, yo estoy, se supone que bien. Ahora, es que te veo congelada. ¿Tú me ves a mí congelada? Yo también te veo congelada. Ahora, ahora sí. Ahora, ahora. Pues comentaba, ¿no? Hemos creado una guía para que esta guía llegue a padres, a médicos, pediatras, profesores, cualquier adulto que está en relación con los niños, para que, bueno, pues podamos ver que quizá detrás de ciertos comportamientos, pues puede haber situaciones dolorosas y que la propia familia o los propios profesores, pues no se pueden dar cuenta. Entonces, yo a veces cuando trabajo con una familia y, bueno, normalmente el niño se porta mal, están cansados del niño, vamos al psicólogo, mira a ver qué haces con el niño, ¿no? Esto sería como un poco el inicio. Entonces, intento que los padres entiendan que ellos tienen un papel muy importante y que vamos a ver qué hay detrás del comportamiento del niño, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos encontrar esto que se llama celos a su hermano o a su hermana y lo hace por llamar la atención. Bueno, claro, claro que lo hace para llamar la atención porque está diciendo, papá, mamá, no sé si me seguís queriendo como antes, no sé si soy importante, yo lo que busco es pertenecer, estoy nerviosa por dentro o nervioso y no sé qué hacer con todo esto. Pero si a mí lo único que hacemos es, y tienes que quedar a tu hermana, me obligas con este tipo de palabras, y que tú eres la mayor cuando tengo tres años, ¿no? Etcétera, etcétera, pues entonces a mí no se me está acompañando bien. Y entonces, eso puede ser una herida emocional importante. Yo llego al colegio y tampoco estoy bien en el colegio y entonces me dedico a chinchar y a hablar y no sé qué y a llamar la atención porque estoy buscando pertenecer. Entonces, ¿nos dirías, nos estás diciendo que, por ejemplo, unos celos malentendidos pueden derivar o bien en un comportamiento, por ejemplo, tipo TDAH, un mal comportamiento o generar un trauma? Lo que estamos diciendo es que va a ser una experiencia adversa que va a influir en su desarrollo. Y en su desarrollo es su gestión emocional, su desarrollo cerebral, ¿por qué? Porque va a recibir muchos gritos seguramente esta niña, porque no se va a sentir entendida, porque le van a castigar, porque se va a empezar a sentir diferente, porque le van a etiquetar, le van a decir que es mala, le van a comparar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ya entramos en la línea de la autoestima. Y entonces todo esto lo va a ir amasando a lo largo de su vida, no se va a llevar bien con su hermana, no va a poder vincularse bien, va a tener un apego inseguro con su papá o con su mamá, más inseguro. Y entonces esto luego también le puede afectar cómo ella se relaciona con sus amigas, si es desde la ansiedad de busco pertenecer y no sé si estoy bien ubicada con mis amigos, y a más, a más, a más, cómo me voy a relacionar yo el día de mañana con mis parejas, ¿no? O mi futura pareja. Claro, porque una cosa que parece que pasamos por alto es que esos niños van a acabar siendo adultos. Claro, entonces todo lo que vayamos asentando en lo que es esa base, pues va a ser fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Que asociamos trauma a grandes cosas, desastres naturales, guerras, terrorismo, abusos físicos, sexuales, pero también hay muertes, también hay diagnósticos de enfermedad, hay ingresos, hay operaciones, hay bullying, hay secretos familiares, hay internados, hay cambios de vivienda, de país, hay separaciones. Entonces, no significa que todos los niños que sus padres están separados van a traumatizarse. Vamos a aterrizar la idea. ¿Qué ocurre? Ahora ya está habiendo niños que coinciden en clase con papás que su papá y su mamá se separaron y lo tuvieron a él, pero luego su papá y su mamá se juntaron y tuvieron otros hermanos, pero se han vuelto a separar. Esto ya está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que independientemente de que un niño quiera o no quiera que sus padres se separen y que tenga o no tenga la capacidad de adaptarse evidentemente a la situación y depende de la edad, etcétera, etcétera, tenemos que fijarnos de cómo llevan los papás la separación. Entonces, cuando yo vivo una separación en la que nos estamos tirando los trastos a la cabeza, estamos insultando, estamos amenazando, chantajeamos con los niños, los niños van en plan pelota, ¿no? Mienten en una casa y mienten en otra. Reciben castigos dobles, pero no aterrizan de porque mi hijo está mintiendo. No sabe qué decirle al padre, no sabe qué decirle a la madre. Si le dice esto, luego se entera que se lo dice. O sea, esto es una situación adversa que están viviendo. Porque hay niños que luego dicen que no se van a casar nunca. Eso se lo dicen. Entonces, muy agradable no está siendo la separación. Porque fíjate que eso es lo que tú hablas también de estar expuesto a violencia doméstica, ¿no? Continuas peleas, gritos, malas situaciones de los trastos. Por ejemplo, hay ejemplos de familias en las que ellos se están gritando y se han dado cuenta de cómo les está afectando esto a los niños porque de repente su hijo pequeño le está diciendo las cosas al hermanito pequeño y entonces se llevan las manos a la cabeza como diciendo, ¡ay, Dios mío! Bueno, pues están, evidentemente, pues están sujetándose a esas normas y a esas leyes. Entonces, ¿qué ocurre también? Bien, sabemos que cuando yo vivo en un entorno de máxima agresividad físico-verbal pues puede haber una tendencia en la que yo luego voy a hacer lo mismo. Es decir, voy a ser agresivo con mi pareja y voy a tener ese maltrato físico a diferentes niveles aunque a mí no me haya gustado que me lo hayan hecho a mí o a mi madre o a mi padre, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener también un perfil en el que después con sus relaciones de apego pues lo que va a hacer, que es la vinculación, lo que va a tener con su pareja es que él o ella lo va a permitir. Entonces tenemos tanto el que lo hace como el que lo va a permitir. Nos vamos a encontrar, ¿qué van a decir? ¿Qué mala suerte ha tenido? ¿O qué mala suerte tiene esta persona que se... Oye, fíjate lo que le pasó con su padre o con su madre y ahora le pasa a ella, ¿no? Hay que ver la vida. Bueno, pues al final el cerebro busca lo que conoce y en realidad es normaliza. Piensa que realmente esto es lo que toca. Y curiosamente, ¿no? Nos unimos a esos. Es curiosamente que encontramos eso, personas que se meten en relaciones de pareja muy tóxicas, ¿no? Porque han entendido que el amor es así como lo tienen que recibir, ¿no? Cuando te... O sea, un amor muy como muy condicionado. Que eso sería un poco lo del apego que estabas hablando, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene entonces el apego en el desarrollo de una persona? Claro, porque el apego va a ser esa relación vertical que tenemos los padres con los hijos, ¿no? Y los niños están en total dependencia. Tenemos conmigo en el mundo, ¿no? Entonces, claro, tú me estás enseñando las leyes y las reglas de la vida. Y si yo soy muy ansiosa, pues yo me voy a relacionar contigo desde el miedo y la ansiedad. Y entonces yo no te voy a permitir que tú experimentes, ¿no? De manera relajada voy a estar con el... ¡Cuida! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no sé qué! ¡Mira que se te llevan! ¡Mira que... Entonces, claro, yo estoy conociendo un formato del mundo en el que todo es peligroso. Entonces, claro, yo aquí no me voy a sentir muy segura, ¿no? Y muy protegida. Y muchas veces, traumático también es la inversión de roles. Hay hijos que se dedican a cuidar a sus padres, ¿de acuerdo? O a cuidar a sus hermanos, porque su mamá no puede. Está depresiva, porque está ansiosa, porque... Bueno, por enfermedad también. Entonces, esto también son situaciones, ¿no? De este tipo. Y hay a veces que los niños ya sabemos que buscan, ¿no? Su sitio en la familia y de repente sale, ¿no? Y te dicen, no, es que me ha salido. Pues bueno, pues entonces el niño tiene como un papel más... Por ejemplo, estudia y se porta muy bien. Y de repente la otra niña o el otro niño no estudia y se porta fatal. ¿Sí? Y entonces, ese niño que siempre se porta bien... Ay, tú sí, hijo mío. Etiquetamos, ¿no? Tú eres muy bueno. Tú eres muy paciente. Tú eres muy tranquilo. No, como tu hermano. No, como tu hermano. Entonces, vamos a ver esta situación de herida, ¿no? ¿Cómo se va a relacionar un niño? ¿Qué tipo de autoestima va a tener este niño? Y es curioso que el que recibe que tú eres bueno, no como tu hermana, se sigue portando bien. Quiere seguir en ese papel. Y no nos damos cuenta de que el que es malo se sigue portando mal porque solo oye que es malo. Y el que le estamos diciendo, por lo cual deberíamos un poco darnos cuenta y cambiar. Pero es que luego, Diana, hay muchas personas adultas que acaban ya que están cansadas de ser buenos. Que no quiero ser bueno ya. Que dicen, es que voy por la dieta y cuando tú vas tirando un poquito del hilo, son aquellas experiencias que hay que ver, ¿no? Como no me permitían, ¿no? Poderme quejar o decir que no detrás de muchas personas que no saben decir no en la vida adulta. Son educaciones muy rígidas, muy autoritarias. Que sentía que defraudaba, ¿no? Sentía que defraudarles. Eso es, claro. Yo siempre digo, los padres lo hacen lo mejor que pueden y por el bien de sus hijos, pero no siempre lo hacen bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes, en una educación en la que no se te permitía o podías, ¿no? Pues siempre era como el no y, vamos, que no tenían que rechistar, pues qué difícil va a ser en algunos perfiles no decir que no. Porque claro que hay niños que salen rebeldes y dicen, no, no, tú dices que no y yo hago lo que me da la gana. Pero es que esto es como todo, ¿no? Pero además fíjate, claro, que si yo vengo de una educación donde no me dejaban rechistar, no me dejaban decir no y se me ha quedado, vamos a decir, un trauma, ¿no? Porque si yo decía que no, mi padre sacaba la zapatilla o sacaba el cinturón, si ahora mi hijo lo hace, sin darme cuenta, eso vuelve otra vez, ¿no? Se está arrepentiendo. Vuelve otra vez. Y al final los hijos también son disparadores de memorias de atrás que yo he podido vivir, Muchas veces los padres se activan por ciertas circunstancias que vivieron ellos por una edad determinada y no quieren hacerlo igual, pero su cerebro que busca lo que sabe, pues vuelve a repetir. Pero es que luego nos vamos a encontrar también en otras figuras de autoridad como pueden ser jefes, ¿no? Detrás de relaciones de dificultad que tenemos y de colapso con jefes, por ejemplo, lo que tenemos es el autoritarismo del padre, el quiero hacerlo bien, pero una mirada me activa el qué. Es un disparador que me activa, pues, por ejemplo, la mirada del animal. Cuando yo propuesto esas situaciones de las miradas de su padre cuando era pequeña y que no se sentía vista o que no se sentía, bueno, pues... Sí, tenía en cuenta. ... las cosas hacía bien, etcétera, etcétera, pues todo eso va a bajar. Porque como ya veremos, son situaciones que se han quedado como encerradas en la red neural y que en el presente, es decir, decimos el pasado se hace presente, se están activando en las circunstancias del momento, ¿no? Entonces, claro, como decíamos, teníamos las test grandes y luego tenemos como que tienen ese peligro, esa amenaza real, ese tema de muerte de daño grave y luego tenemos como esas otras test que parecen como que son de menos importancia, que muchas veces han estado normalizadas en la época, como el... Entonces, Yoli, claro, porque decimos que hay un trauma así a lo grande con T mayúscula y puede haber un trauma con T minúscula. ¿Cómo sabe una persona si ha tenido un trauma o no ha tenido? Porque lo que intuyo por lo que me cuentas es que prácticamente todos podemos haber sufrido situaciones traumáticas. Sí. Me parece que a uno nos ha dejado más huella, a otros menos. Claro, porque no es tanto, o sea, realmente no es tanto la situación traumática en sí, ¿de acuerdo?, sino, o la situación objetiva, evidentemente, sino el daño que le produce a la persona en sí, ¿no? De cómo nuestra mente da significado a esto que ha ocurrido. No todas las personas que viven o que sufren una experiencia traumática reaccionan de la misma manera. Sabemos más o menos que el 64, dicen las cifras, ¿no?, las investigaciones, alrededor del 64% no desarrollo ningún trastorno psicológico, ¿de acuerdo?, como tal. Entonces, las respuestas inmediatamente después de uno de estos eventos pueden ser muchas y variadas, ¿no?, desde ese impacto que a mí me condiciona y puedo tener un estrés postraumático hasta el digerir completamente la situación y como que aquí no ha pasado nada. De hecho, tenemos, por ejemplo, hermanos que ante una misma situación traumática familiarmente no reaccionan igual. Uno sale súper estudioso y otro resulta que sale consumidor de drogas. Porque cada uno se refugia. Vemos muchas veces el deporte cómo ha salvado a personas de situaciones traumáticas. Entonces, cada persona tiene una resiliencia, tiene un aporte... Bueno, pues porque el cerebro en realidad es diferente, igual que nosotros por fuera físicamente somos diferentes, parece que el cerebro es para todos igual. Pues es que entonces no entiendo por qué a esta persona, a mi hijo tal y a mi hija, ¿no? Bueno, pues tú y yo comemos lo mismo y yo igual tengo una indigestión o me engorda más o de repente saco una alergia. Entonces, vamos a intentar entender que los sucesos de la vida no impactan de la misma manera a las personas. Y esto parece que le cuesta mucho al ser humano. Pues es que yo no entiendo por qué reacciono así. Y otras personas, ya, otras personas también tienen alergia al pan y tú no, por ejemplo. Entonces, esto yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, lo que has dicho, ¿no? Cómo incluso hermanos de la misma familia cuentan experiencias diferentes o lo han asimilado de manera diferente, ¿no? Porque cada uno lo vivió y dicen, no, tú no te acuerdas, pero papá era. Y el otro dice, no, yo no recuerdo que papá... Esto ocurre muchas veces en las cenas de Navidad, ¿no? En las cenas de Navidad, no sé qué pasa, que de repente empiezan a salir ahí la caja de pandora. Entonces, ¿qué ocurre? Va a depender de la persona, de su historia, del entorno, del grado de, bueno, pues de los cuidadores, porque los padres son iguales, pero también sabemos que los padres no están de la misma manera con los hijos, ¿de acuerdo? Y esto es el orden de nacimiento, ¿no? No es lo mismo nacer el primero, el segundo, el tercero, o sea, porque no eres el mismo padre. Exacto. El evento traumático en sí, la edad, las personas que están involucradas, el momento en el que ocurre. Entonces, bueno, pues igual a una persona estar ingresado de pequeño una vez, es para él súper, vamos, traumatizante, que después vuelven y no se pueden despegar de los padres y desarrollan una ansiedad de separación y de repente pues hay otros niños que están más veces ingresados y no tienen este problema. O está ingresado el hermano y el que desarrolló el trauma es el otro, porque no estuvo ingresado y su madre estuvo volcada y parecía que si él no tiene nada, ¿cómo es posible si él nunca ha tenido que ir al médico? Así es, es decir, que tenemos personas, pues eso, ¿no?, con diferentes residencias, es decir, necesitamos con una residencia, pero la residencia también se va desarrollando, entrenando a lo largo de la vida. Necesitamos evidentemente sucesos difíciles para entrenar esa residencia y sabemos que de esta situación muchas personas van a salir muy resilientes también, ¿de acuerdo?, porque evidentemente lo que hemos estado viviendo, pues, o estamos viviendo, ¿no?, pues es una situación muy intensa que no todo el mundo, evidentemente, la está llevando de la misma manera y, bueno, pues esa parte de cómo mis padres van acompañando a esta situación que está ocurriendo. Si resulta que yo no estoy regulado, como mi calma es la calma de mis hijos, ¿no?, y se fijan en mí para revivir, ¿no?, lo que está sucediendo, o si yo soy una mamá, por ejemplo, ansiosa o un padre ansioso y estoy madre mía y madre mía y ya verás tú y él ya menos pensado nos pide a nosotros y fíjate tú que se ha muerto el abuelo de no sé quién, pues de repente estos niños van a estar muchísimo más activados que si de repente tenemos a unos padres que no están permanente viendo la televisión, las noticias a todas las horas, que no infoxicamos, que vamos explicando qué es lo que ocurre, que por qué se han muerto, que dónde están los abuelos, es decir, vamos acompañando a los niños, y entonces ellos sienten que están en un espacio seguro y esa seguridad hace que mi cerebro, ¿verdad?, no se inunde, ¿verdad?, de cortisol y de que, bueno, pues que en definitiva pase lo que tenga que pasar porque muchas veces trauma lo desarrollamos, o sea, lo relacionamos con las cosas malas que nos han pasado, pero también son las cosas buenas que tenían que haber pasado y no pasaron. Entonces, ahí también está esa ausencia y ese dolor, ¿no?, y muchas veces los padres se reactivan cuando dicen, jo, es que yo cuento cuentos y yo juego con mis hijos y yo voy y yo vengo y mi padre o mi madre no hicieron esto conmigo. Y claro que hay padres que mentalmente entienden que es otra época y que antes no había ni inteligencia emocional, ni estaba en estos directos, ni había tantos libros, ni todas estas historias y que el objetivo de los padres era llevar a un buen colegio a los hijos y darles unos estudios y los padres trabajando y esa era la idea entonces. Pero hay otros hijos que sí entienden eso, cognitivamente se sienten mal por como echarles en cara, ¿por qué? Pues porque emocionalmente eso no encaja con la cognición. Entonces, el cerebro en una parte pues se procesa todo lo que es esa memoria y por otro lado está la parte emocional. Entonces, en vez de lo que haría es como vamos a enganchar esto, ¿vale?, vamos a unir esto para que la persona que piensa eso también lo sienta. Porque hay personas que en cualquier suceso, ¿no? Si yo ya sé que eso me pasó, si fue hace 20 años, pero es que no puedo porque yo cada vez que paso por ahí, el cuerpo habla. Me entran las taquicardias, sudo, tengo pesadillas, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, la emoción está yendo por un lado y la cognición está yendo por el otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque a mí me parece que es un trabajo súper difícil, es decir, ¿cómo? Porque una persona no te llega a consulta y te dice, vengo porque tengo un trauma, ¿no? Habrá gente que lo tiene muy identificado. No, normalmente es al contrario, yo no tengo trauma, eso no me ha pasado nada. ¿Sí? Evidentemente, pues vamos a decir, pues con una ansiedad, con problemas relacionales, por ejemplo, con muchas discusiones a nivel de pareja, que no sabe estar relacionado con los hijos y entonces se siente culpable, o no sé lo que me pasa pero discuto con todo el mundo, ¿no? Esto puede ser, pues, por ejemplo, una sintomatología, ¿de acuerdo? Relacional. Las personas pueden hablar más al tema físico después de que han ido por 50.000 perículos de 50.000 médicos y les dicen que no tienen nada, algo que es muy frustrante, ¿verdad? Decir que no tengas nada y que de repente a ti te duela todo, te duela el estómago, te duela, o que te hagas respirar, o que tengas contracturas cada dos por tres. Entonces tenemos que darnos cuenta que el trauma se vive en el cuerpo y el cuerpo tiene memoria. Igual tú no, porque lo has enterrado, porque tienes allí una cosa ahí como que tú no te acuerdas, pero el cuerpo sí que lo guarda. Entonces, un olor, un disparador, una cara, una imagen, esto me puede activar memorias de atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que los recuerdos, vamos a decir, vamos a decir como los menos difíciles, pueden haber sido asimilados por el cerebro o no. Entonces, si van asimilándose, normalmente se produce aprendizaje. Es decir, nos pasan cosas, nosotros aprendemos de esas cosas y no hay más. Hay personas que tienen un accidente de tráfico, oye, se recuperan, pasan una semana y vuelven a cogerlo. O a los dos días, si el coche ya se ha apañado, o etc. Pero hay personas que dejan de conducir por haber tenido un accidente de tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, esa red neural no ha habido aprendizaje, no ha asimilado bien el suceso y se queda en la red neural con un pensamiento, una sensación, una imagen, una sensación. Hay como encapsulado. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, yo puedo dejar de conducir, pero luego, en el momento en el que yo pueda vivir una situación parecida, que se parezca en sensación, en imagen, ¿no? Igual no conduzcan, pero igual van de copiloto, chica, y que amargan el viaje cada dos por tres. Porque, ¡cuida, cuida, cuida, cuida! Porque hay un coche que pasa rápido, un frenado, un no sé qué. Es decir, están reviviendo eso constantemente. Entonces, estresan a la pareja, por ejemplo. O lo evitan, a lo mejor, y tienden a intentar no subir al coche y no saber. No viajan, efectivamente, no viajan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si no es muy importante, pues ahí lo dejan. Entonces, el cerebro, evidentemente, no ha podido como procesar esa situación. Entonces, se queda almacenada de manera disfuncional en esas neurorredes de memoria, ¿no? Entonces, claro, van pasando los años, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues pueden afectar a la salud, o al bienestar, o desarrollar creencias tipo, no soy bueno, no soy capaz, es mi culpa, soy mal hijo, no soy querible, estoy sola. Entonces, esto no es solo en aquella situación. Es que en el presente se me vuelve a activar. Entonces, cuando te viene, no, pues me siento sola, o no entendida, o tengo ansiedad, vamos a investigar. ¿Desde cuándo tienes ansiedad? ¿Cuál fue tu último activador? ¿Cuándo fue la peor vez? ¿Cuándo fue la primera? Muchas veces... Yoli, ¿y todo esto? Yo siempre, yo siempre. Yoli, ¿todo esto cómo lo trabajas con MDR? Quiero decir, ¿lo identificas que la manera de trabajo es con MDR? Cuéntanos un poquito, MDR, ¿cómo puede ayudar en el trauma? Vale, a ver, MDR es un sistema de trabajo que está relacionado con la situación traumática, las redes de memoria, los sistemas de apego, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a decir como que tenemos una caja de herramientas de muchas cosas, es decir, hay ocho fases y en una de esas fases, en la que es la psicoeducación, en la que les damos recursos, vamos a dar recursos de todo, o sea, no es MDR una cosa cerrada que se conoce mucho por la estimulación bilateral, ¿no? Porque lo que hacemos es coger esos sucesos difíciles que nosotros tenemos, cogemos esa creencia que tenemos de nosotros mismos, pues por ejemplo, no soy capaz, ¿de acuerdo? Y vamos midiendo también la emoción que sentimos en el cuerpo, la sensación que en el cuerpo y lo que vamos a hacer es estimular el cerebro, ¿de acuerdo? Con diferentes tipos de estimulación, pero la más validada es la estimulación ocular. Y lo que hacemos es activar el PAI, que es el procesamiento adaptativo de información. Vamos a decir que es como activar lo que se tenía que haber activado en el cerebro para que eso hubiera sido difícil. Se hubiera quedado bien. Entonces lo que baja es como toda esa intensidad. ¿Por qué? Porque como se ha quedado enganchado con cómo sucedió en aquel momento, es como que el pasado se hace presente y si eso pasó cuando yo tenía 5 años, 10, 15, 20... Yo lo vivo con esa intensidad y esas, vamos a decir, como pocas herramientas o pocas capacidades que yo puedo tener en ese momento. Entonces lo que vamos haciendo es activar ese cerebro para que digiera lo que tenía que haber digerido. Entonces, vamos a comparar ese sistema o esa capacidad del cerebro como el sistema digestivo. Nosotros comemos y sin hacer nada, nuestro sistema digestivo hace la digestión. No le decimos nada al estómago. Pues esto mismo es lo que hace el cerebro. Y entonces lo que vamos a hacer es, con la estimulación bilateral, promover que esto, ¿no? No se quede enquistado, no quede atrás. Independientemente de que yo en el presente pues pueda estar utilizando también otro tipo de herramienta de terapia de aceptación y compromiso, de terapia cognitivo-conductual, de mindfulness, de todo tipo de herramienta para autorregulación. Y lo que ayudamos mucho es a entender el síntoma en la actualidad. Es decir, ahora se ha disparado esto, por lo que sea, ¿vale? Por una muerte. Es decir, ahora sabemos que en el confinamiento ha sido una caja de Pandora. Muchas personas que antes, bueno, iban con la vida para arriba y para abajo y taponaban todas esas sensaciones, ¿con qué? Pues a veces con compras compulsivas, a veces con consumos, con drogas, con acuestas, con comida, ¿de acuerdo? De repente, pues bueno, o eso se ha disparado en la pandemia o ha habido personas que no la han tenido. Yo he tenido personas, por ejemplo, deportistas que claro, estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, cuatro horas por los días por ahí y a mí parece claro que el deporte es muy bueno, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que no podían que se subían por las paredes porque no tenían otra manera de gestionar emocionalmente las situaciones difíciles que teníamos. Hay personas que se les ha reactivado la soledad. Vivían solas antes, pero, bueno, salían mucho, nunca estaban en casa, yo soy de lunes a viernes de abajo y el fin de semana nunca estoy en casa, pero es que ahora resulta que es que estoy en casa 24 horas y no puedo salir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos a investigar esta soledad de dónde viene. Y a veces, ¿no? Porque esto no es directo, no todo el mundo que... O sea, cada persona es un mundo y hay que investigar, ¿de acuerdo? Entonces, yo he podido tener momentos de soledad pues porque estaba sola en casa, pues porque resulta que mi madre pues tenía una enfermedad y no estaba conmigo, porque mis padres trabajaban mucho, evidentemente, por el bien mío. Pero yo era un niño llave, ¿no? Que llaman, estaba todo el día en casita sola haciendo los deberes, ¿no? Mis vecinos tenían, resulta que tenían tres o cuatro hermanos. Yo era hijo único. Es que cada persona es un mundo. Entonces, esta situación le ha activado X cosas. Hay personas que les han activado muertes de atrás al morirse de repente su vecino. Pero fíjate, Yuli, que claro, lo que estás diciendo, y estoy, claro, pensando en muchos de los pacientes que yo tengo, que lo que suele ocurrir es que tú racionalizas, ¿no? Le pones la razón o ves la parte cerebral y dices, pero yo no me puedo sentir mal porque mi madre estuviera trabajando cuando a mí me daba de todo. O sea, la emoción la tiene ahí, que es lo que se ha quedado en su memoria, luego lo ha racionalizado, ha dicho, esto no me puede hacer sentir mal. Y ahora se lo lleva al cuerpo, a una ansiedad, a una dificultad en las relaciones, y ya no sabe el origen. Lo que ayudamos a entender al paciente es que no estamos cuestionando lo que el papá hizo, que no vamos a criticarlo, que no vamos a etiquetarlo, fíjate, por culpa de tu padre, de tu madre, tú tienes ansiedad. No, no vamos por ahí, ¿no? Un sistema de protección es este. Claro que el cerebro, claro que lo racionaliza, pero también sabemos que el cerebro no funciona con la lógica. Si funcionara con la lógica todo, sería mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurre es que la emoción que nos surge es, vale, sí, yo lo entiendo, sé que no tiene la culpa, pero, oye, a mí me sigue doliendo, y me siento mal porque me siga doliendo. Hay una parte que me dice, no me debería doler, pero es que me duele. Pero me duele, pero me sale mal, y a veces me siento culpable, me siento mala hija, porque digo, es que hay que ver, y yo que hago esto a mis hijos, mi madre no me lo hizo ahí. Entonces, ahí está chirriando, está chirriando. Yo siempre digo, ¿no? La parte, vamos a decir, como adulta, está pensando todo eso, pero la parte de la experiencia traumática está sintiendo otra cosa, y esta es la que te lo está diciendo. Entonces, tú puedes coger y mirar hacia otro lado, y hacer como que si nada pasara, y lo puedes racionalizar, y puedes hacer como que si nada, pero tu cuerpo lo va a hablar. De alguna manera lo puedes sacar. ¿Sí? Entonces, bueno, es un trabajo como de investigación, de dar sentido a lo que me está pasando ahora. Si yo veo que he tenido ansiedad, entonces, no sé qué, no sé cuánto, cuando era pequeña, con los exámenes, ¿qué pasaba? Pues que muchas veces los papás no han sabido acompañar las emociones de los niños, y no los vamos a fustigar. Es que no era la era de la inteligencia emocional, pero si hoy en día, por mucha inteligencia emocional, y por muchos directos, muchos libros, y mucho de todo, y muchos psicólogos haciendo posts, y vídeos, y de todo, siguen teniendo dificultad en acompañar, y no te pongas así, y como sigas así, te quedas sin dibujos. ¿Y por qué? Y decimos, validar las emociones, validar las... Yoli, ¿por qué nos pasa esto? A ver, ¿por qué? Bueno, pues nos pasa esto porque nosotros venimos de un aprendizaje, primero, que no lo hemos vivido nosotros. Entonces, mi cerebro, que no funciona con la lógica, porque si funcionara con la lógica, no haríamos, ¿verdad? Si algo nos sintió, nos sentó nosotros mal, no lo haríamos si funcionáramos por lógica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que tienen verdadera dificultad, ¿de acuerdo? En seguir unas pautas básicas, mínimas, comportamentales, y que hay algo más detrás. Es decir, cuando tú le das una serie de pautas a una persona desde el presente, y oye, sí, 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 lo entiendo, pero me cuesta, no puedo, no lo hago y me vuelvo a gritar, entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se te está activando la misma forma en que tú fuiste tratada. Luego te arrepientes. Pero hay gente que dice... Luego, ¿qué ocurre? Que le dices al niño, ay, perdona, cariño, no sé qué, no sé cuánto. Es que, claro, es que te pones así, mamá, se enfada, o sea, le estamos trasladando la culpa al niño de que por tu culpa mamá se pone así. Entonces, los niños que buscan pertenecer... Te quiero, mamá, me perdonas, me perdonas, que no lo volveré a hacer más. Digo, Yoli, cuando un adulto te dice, no, pero a mí no me gritaron mis padres, no, pero a mí no me castigaron. Sí, eran muy autoritarios, sí, bueno, no me dejaban hacer cosas, pero... Diana, esos son defensas. Nosotros trabajamos con las defensas y a veces no trabajamos con la persona directamente y trabajamos con la defensa y entonces no hablamos de él como la persona y lo que experimento, sino la defensa. Entonces, la idealización, el todo fue fenomenal, no sé qué, es una manera de proteger a su propio sistema y a su propia experiencia. No olvidemos también que hay en muchos hogares que se ha educado en esto que pasa en casa no lo digas fuera, esto se queda en casa. Entonces, muchos hijos con 40 años, con 30 años, con 30 años, con 30 años, se sienten mal porque sienten que están traicionando a su familia y que están contando secretos. Por eso va a ser muy importante la alianza terapéutica, el darles esa confianza, el tú darte cuenta de la dificultad que tienen y hasta que van llegando y el cerebro trabaja como a capas, trabajamos como a capas de una cebolla y vamos poquito a poco quitando todas esas capas que se han ido poniendo para proteger ese sistema. Es que eso también pasa con los abusos, ¿de acuerdo? Pero mi padre me quería, pero el novio de mi padre, pero el abuelo me quería. Qué duro trabajar con esto, ¿verdad? Darse cuenta al final y cómo hay que validar esa parte que ahora por fin es capaz de encontrar un momento, una persona, un lugar en el que pueda sacar esto a la luz. Entonces, trabajamos con las defensas y ya nos irán hablando las defensas y hablamos con las defensas y hacemos reuniones con las defensas y ellos van hablando. Eso te voy a decir porque eso es como cuando a mí me llegan y me dicen es que tengo un nudo, ¿vale? Y ese nudo que te dice, ¿no? Cuando está ahí está para algo y no lo puedes quitar de golpe porque está cumpliendo una función, tiene un uso, ¿no? ¿Para qué está ahí? Cumple una función y luego también, Diana, es muy importante que las personas vayan viendo cómo hasta ahora han funcionado una serie de cosas, le vamos a dar las gracias a esa parte de ti que hizo todo esto por esto, por esto y por esto, pero ahora estamos para darle vacaciones a esa parte de ti para ayudarte a verlo de una manera diferente y que ahora tú como adulto puedas gestionar esta situación de una manera diferente porque muchas veces se están gestionando como adultos pero con forma infantil. Yoli, porque fíjate, el trauma se supera pero no se olvida. Exacto, a ver, no hacemos lavados de cerebros, ¿de acuerdo? Ni historias mágicas, ¿de acuerdo? Simplemente lo que vamos a hacer es, esto pasó, está ahí, es parte de mi vida, se va a convertir como, vamos a decir, como en una cicatriz, ¿no? A la vez que es una persona relevante, ¿no? En el mundo del MDR de España, además va a sacar un libro ahora en marzo, pues va a hablar y es un libro que va a ayudar mucho, ¿no? A las personas, es decir, tenemos una herida y hasta ahora está sangrando. Lo que queremos es que cicatriz dejara señal, ¿de acuerdo? Pero evidentemente una cicatriz no duele. O sea, que el trauma se puede superar. Se supera, claro que se supera, se supera, pero no se olvida, ¿de acuerdo? Eso no se va a olvidar, una vivencia traumática no se va a olvidar, pero lo que no vamos a hacer es volver a ella de manera amenazante, ¿no? Que mi cuerpo no lo viva de manera amenazante, que no tenga pesadillas, que no tenga problemas de relaciones con las personas, con las parejas, que no me pueda comprometer. Muchas personas no pueden vincular. Yo no sé, yo estoy pensando ya que la rara de lo de ser yo, porque es que no duro más de dos años con la pareja o tres años, ¿no? Todos me tocan a mí o todas me tocan a mí. Bueno, pues allí tenemos un trauma interpersonal, tenemos una situación de apegos inseguros o desorganizados o ansiosos que a mí no me permiten vincularme, porque mi experiencia atrás igual fue de mucha tensión en las relaciones con padres. Entonces, yo no puedo, no puedo relacionarme con esas personas. Y qué doloroso también cuando has sufrido una situación traumática y no eres consciente de ello, lo único que sabes es que tienes ansiedad, comes de manera compulsiva, no te relacionas bien con la gente y la gente a tu alrededor te dice, pero deja de pensar en ello, es que estás todo el rato pensando en lo mismo, es que tú misma te... ¿no? Claro, claro, pero esas ayudas de las personas son desde la ansiedad y de que tú no quieres ver mal a esa persona, ¿de acuerdo? Pero si todo fuera tan fácil como esto nadie tendría problemas psicológicos, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, los psicólogos están para algo y entonces, no vamos a coger y no pensar, pero sí que vamos a ayudar a las personas que tengan herramientas, ¿de acuerdo? para ayudarse a relacionarse con los pensamientos y con las emociones. Por eso a mí me parece tan importante que los padres se hacen un proceso terapéutico, que yo digo que antes de ser padres por lo menos lo tendrían que hacer, ¿no? Porque esto es como una ITV, quiero decir, si todo el mundo, ¿no? Lo que sé, los coches pasan la ITV y se resetean las actualizaciones importantes y todo que pasa que en el ser humano, Es decir, vamos a dejar ya esta idea de voy al psicólogo, tengo que estar gravísimo, tengo que estar loco y tengo... No, simplemente voy a chaquear un poquito mi historia, voy a ver, a trabajar, a conocer cosas de mi cerebro, de mis emociones, de mis pensamientos y cómo me puedo relacionar yo con mis experiencias internas. Si yo consigo esto, ¿qué va a pasar? Que yo, con mis hijos, cuando ellos estén con sus emociones o cuando ellos se digan, jo, mamá, es que parezco tonto o es que no sé qué, yo ya voy a tener herramientas para ayudarle a ese niño a que no se llame tonto, a que sepa acompañar a sus emociones, aunque no le dé por comer galletas para que pare de llorar. O incluso, soy Oli, a poder diferenciar las emociones que son de mi hijo y las que son mías, ¿no? Que cuántas veces ponemos en los niños emociones o dolencias que son nuestras, ¿no? De cosas que me vienen en ese momento, como has dicho tú, que te reactivan, ¿no? Cuántas mamás dicen eso precisamente, es que ha salido cosas de mí que yo no sabía o no me habría imaginado jamás. Claro, porque al final debe de ser como, son como una llave los niños, ¿no? La llave esta que te activa momentos de atrás difíciles y sabemos que muchas veces pues los niños igual son miedosos en la actualidad porque su mamá es miedosa. Mucho, sí. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuántas veces vemos hijos que tienen miedo a los perros? No han tenido un perro y no les ha pasado nunca nada, ¿no? Con un perro pero es que su madre pues ha tenido miedo. ¿Por qué? Pues puede ser por un ladrillo porque de pequeño de repente vino un perro y se le puso la cabeza aquí. No hace falta que le haya mordido un perro. Entonces esa persona tiene una situación adverso, una situación traumática con esos perros y eso lo arrastra. Pues igual con eso, con otras cosas. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar, ¿verdad? No, es que mi madre tal o que... No, y mi abuela también eran iguales, debe de ser genético. Bueno, pues no, no es genético. O sea, el tema es que transgeneracionalmente los mismos modelos de apego se van, ¿no? Yendo generación tras generación. Entonces la idea es, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a trabajarnos para cortar, ¿no? Y que yo pueda hacerlo de una manera diferente. Entonces ahora muchos padres, gracias, pues bueno, pues oye, a directos, a libros, a cositas que vamos haciendo, van conectando un poco más de que ellos son capaces de hacer las cosas de una manera diferente. Y yo entiendo, ¿eh? Que el momento es difícil. ¿Por qué? Pues porque los padres trabajan y llegan a tarde y antes de la pandemia, ¿verdad? Los niños 50.000 actividades extraescolares y necesitamos tiempo. Y sí, tiempo de calidad, pero tiempo. Porque a veces el tiempo de calidad ha sido una excusa para decir, bueno, yo estoy una horita y estoy fenomenal con mi hijo ya, pero es que igual una hora es insuficiente, ¿no? Entonces, cuando los niños van siendo acompañados en sus necesidades emocionales, ¿no? Saben, bueno, pues hablarse de una manera diferente, saben ser como buenos amigos suyos, pues esto va a ser un aprendizaje, ¿no? Que va a seguir. Pero nos encontramos que luego hay personas con 30, 40, 50 años que están aprendiendo ahora a hablarse bien, a autocuidado, a gestionar sus pensamientos y sus emociones, a darse cuenta que los pensamientos no son ellos, a autorregularse, a saber respirar, relajaciones, o sea, un mundo que se les abre en vez de comer, consumir, abuso del trabajo, etcétera, etcétera. Compras, es decir, calmar con cosas de fuera cosas de dentro, ¿no? Entonces aquí hay una asignatura pendiente. El hacer, el hacer, ¿no? El hacer y hacer, pero me quedo con lo que has dicho además que es que son como capitas de cebolla que nos hemos ido puesto poniendo por protección porque además tú has dicho que a los 6 años el 20% la ha sufrido, entonces si yo con 6 años tengo que ponerme mi primera capa de cebolla y cuando ya tengo 40 no sé dónde empezó todo, ¿no? ¿De dónde me viene? Ya no lo sé. Ya lo único que sé es que soy así. Lo tengo como todo tan olvidado y tan, ¿no? Tan enterrado, pero ¿qué ocurre? Que me activa el jefe, la pareja, yo no sé. Entonces preguntamos, ¿no? Con el protocolo que se lleva a cabo preguntamos ¿dónde atrás recuerdas haber sentido esta sensación? ¿En qué otras situaciones vamos viajando hacia atrás o no? Claro, vamos viajando hacia atrás porque vamos de atrás hacia adelante siempre que se pueda. Si no lo recuerda con el último evento reciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que procesar un evento te puede llevar a otro, a otro, a otro, entonces, hasta que va llegando otras personas, ¿no? Que encajan ya prácticamente perfectamente de dónde viene. ¿Cómo haces con estas personas que te dicen es que yo no recuerdo nada de mi infancia? Es que yo no me acuerdo. Bueno, esto es muy típico, ¿no? Nosotros cuando en la biografía preguntamos a una lista, ¿no? De los peores recuerdos de los 0 a los 10, de los 10 a los 20, de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, etcétera, etcétera, pues de repente de los 0 a los 10, nada, todo bien, ¿sí? Pero resulta que cuando van avanzando las sesiones de repente empiezan a aparecer cosas de los 0 a los 10. Ay, pues fíjate, se me había olvidado. Oye, no es que no te lo hubiera querido poner y yo tranquilizo, es normal. Es decir, mi cerebro no está. Entonces nos tenemos para esas cosas, ¿no? En este momento, porque estoy tan asfixiada con mi presente que no puedo ver, ¿qué me estás contando? A mí a hora de acordarme yo a hora de los 0 a los 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate que cuando tenemos situaciones, pues por ejemplo, de depresión, yo voy a preguntar si ha habido depresión posparto. Por ejemplo, ¿cómo estaba la mamá en el parto? Nosotros sabemos que en el tercer trimestre del embarazo la química cerebral del bebé es muy parecida a la de la mamá. Si a mí me cuenta que se murió el padre de la mamá en el embarazo, eso va a ser importante. Si la mamá tuvo depresión posparto, eso va a ser importante. Si resulta que se quedaron sin trabajo, eso va a ser importante. Porque la mamá se va a tener en cuenta. Porque eso condiciona el vínculo, condiciona la perra. Claro, porque condiciona el vínculo. Yo voy a tener unas necesidades emocionales que mi mamá, por mucho que me quisiera, no podía cubrir bastante, no podía, oye, quizá me daba el pecho y es que ni me miraba o estaba agotada. Estaba sufriendo, estaba en otro mundo. Entonces, esas neuronas de espejo no estaban, no me podía vincular con los niños. Tenemos casos, pues por ejemplo, mucha ansiedad y cuando yo chequeo cómo dormías de pequeño, cómo te educaron en el sueño, cómo no se ve. Oye, por cierto, me ha dicho mi madre que me educaron con el método duérmete niño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí vamos a encontrar niños muy activados. Ahora hay una investigación de adultos que han pasado por este método porque, bueno, pues era como, oye, que tienen que dormir solos, ¿no? Con esta idea de que tienen que ser independientes, los niños allí lloraban. Claro que a la tercera noche dejaban de llorar, pero ¿por qué? Porque a la tercera noche a que por mucho que lloraban, mamá y papá no los iban a coger. Entonces, todo ese sistema está inundado de cortisol y nosotros sabemos que cuando estamos, pasamos una situación muy estresante y esa hormona, o sea, todas esas sustancias se liberan en nuestro cuerpo para luchar y salir adelante, luego parece que te ha pasado una pisonadora por encima. Entonces, estos niños acababan durmiendo, claro, pero reventados de llorar y de agotamiento. Entonces, al final, se hipoactivan y es como al final pues no se quejan. ¡Ay, qué bueno! ¡Hoy me ha funcionado! Y hoy en día sigue habiendo pediatras recomendando este método porque me consta. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que conectemos con las necesidades emocionales de los niños y que un niño llora y un niño hay que atenderlo y atenderlo es conectar con él y vincularse con él y darle esa calma porque su cerebro se está formando. Claro, pero fíjate, Yoli, lo que estás diciendo que se ha pasado por alto que puedes tener una depresión postraumática, o sea, una depresión postparto se ha pasado por alto, no se atiende a la madre, de hecho, nos fijamos en el bebé, desatendemos a la madre y cuántas dificultades hay de vinculación, niños donde la madre, lo que dices tú, ni tenía fuerzas, ni tenía ganas, hazte cargo tú, tal, y han sido niños que luego tienen TDAH, ¿vale? que no se asuste nadie porque no estoy diciendo que... No es directo, no es directo, solamente lo que decimos es vamos a investigar y vamos a investigar cuando ha habido problemas en el parto y vamos a investigar cuando ha habido depresión postparto y vamos a investigar cuando hay niños en la incubadora, cuando hay niños ingresados, ¿de acuerdo? El ejemplo lo tienes que no te sube la leche porque no has hecho piel con piel, porque no has hecho... El cuerpo habla, el cuerpo habla, ¿de acuerdo? El piel con piel, anda que no se estuvo luchando años hasta que se ha conseguido, ¿de acuerdo? Y cómo se sabe lo beneficioso que es y cómo ahora hay hospitales que piden personas que sea para hacer el piel con piel porque se sabe que todos los estados... Bueno, hay investigación, un monito, le pones el sitio de comer y le pones la piel de la mamá... Y eligen... Y todos van a la piel química a la mamá, no van al alimento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué importante es esto? Claro, venimos de unas situaciones a priori, Y pensamos en nuestros abuelos, posguerra, qué importante era de comer y que los niños no se murieran. Pero esto sigue a día de hoy, las abuelas de hoy en día, ¿verdad? Pues, y cómete todo lo del plato y toma más y hasta que no te acabe lo del plato no te levantes y ahora estamos diciendo oye, que a los niños no se les obliga a comer. No, pero incluso... que vamos a dejarles que escuchen sus sensores de alimentación, que te puede jugar con la comida, jugar es tocar, oler y antes era, ¿no? Ahí sin... que no te mancharas para nada, ¿de acuerdo? Es decir, incluso tenemos que cuestionarnos, ¿no? Todo. Vamos a cuestionarnos, vamos a resetearnos. El no permitir a los niños darse cuenta cuando su cuerpo les pide ya estoy saciado o no estoy saciado y luego llegamos a adultos diciendo, uy, me pego unos atracones de comida, no sé por qué y resulta que es que desde pequeños me anularon esa sensación de saciedad porque era una cucharada, chupete, una cucharada, chupete y lo que has dicho tú, ¿no? Al niño se le da de comer y cuando ya ha comido y ha tomado su biberón a la cuna y se le deja ahí ni contacto físico. O lloraban, por ejemplo, también, o lloraban y comida. Entonces, muchos adultos cuando están, se sienten en esa soledad tendría negativa porque también tenemos solitud, ¿no? Y es bueno promover esto, pues van a ir a por la comida y muchas veces ni las personas ni se enteran ni cuándo tienen hambre ni no tienen hambre ni cuánto han comido porque están desconectados, por ejemplo, viendo la televisión, ahora con el portátil, con el móvil, entonces todas las prácticas de mindfulness, ¿no? Mindfulness o mindfulness que van a recuperar esas sensaciones, ¿de acuerdo? Para que nos demos cuenta de que igual, cuando yo tengo esta sensación en el estómago, pues igual no es hambre, igual es nervios o igual es angustia y lo que necesito son unas respiraciones, no comerme, no sé qué historias, que me da igual sana que no sana, ¿eh? Me da igual, es comer y yo estoy pensando que es comida lo que necesito y lo que necesito es otro tema en gestión emocional, ¿no? Y además es que nos vamos retroalimentando, ¿no? Porque si al final le das comida, tu cuerpo lo habituas, se cree que es eso lo que le calma, además el cerebro cambia. Claro, es un entrenamiento, es un entrenamiento. Y con el producto de placer. Yoli, hay un montón de preguntas que no me he dado cuenta de decir que las dejaran en el sticker de preguntas y ya no sé si te las voy a poder hacer porque son las 11, pero por ejemplo preguntaban aquí si se trabaja con MDR en las depresiones. Sí, 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 sí. Podríamos decir también que pueden estar relacionadas porque una depresión puede venir por una depresión traumática igual. MDR, la máxima investigación y la OMS es para trastorno de estrés postraumático, pero se sabe que en trastornos de alimentación, depresión, ansiedad, trastornos obsesivos, compulsivos, agorafobia, es decir, ¿por qué? Pues porque lo que va a defender es que las situaciones traumáticas son las causantes ¿de acuerdo? de la mayoría de las situaciones patológicas que podemos tener. Esa sintomatología, ¿no? O sea, de esa sintomatología en forma de trastorno porque es la forma que ha tenido el cuerpo ¿de acuerdo? de sacar esa situación. ¿De acuerdo? Y preguntaban, bueno, preguntaban por aquí el libro del que habías hablado antes que has dicho que iba a volver a sacar un libro la autora ¿cuál era el título? Ahora te lo voy a decir espera un momentito bueno, pero que si no que lo voy a compartir yo es Anabel González Anabel González González, sí y voy a poner aquí libros y es uno de las cicatrices las cicatrices no duelen ¿vale? Vale y hay otro libro que no bueno, imagino que lo habrás leído que el cuerpo lleva la cuenta lo has leído ¿no? de Bieselband te gusta ¿no? porque te he oído hablar mucho del cuerpo de... claro efectivamente porque lo que he comentado ¿no? el cuerpo guarda la cuenta y muchas veces la persona no puede narrar pero el cuerpo habla entonces vamos a seguir el cuerpo y muchas veces el cuerpo en el fondo en el fondo es una suerte en el fondo es una suerte que el cuerpo pueda hablarlo porque si no imagínate eso es claro pero el problema que ocurre es que como no nos han educado en escuchar al cuerpo sino que las personas lo que hacen es desconectarse del cuerpo entonces en vez de estar escuchando y esto no lo quiero sentir porque además nos han educado en chequear el cuerpo para mal me duele aquí me he roto esto me he roto lo otro ahora reaprender a poder estar en el cuerpo con esas sensaciones y saber que puedes estar que puedes escucharlas que puedes calmarlas pues es un nuevo aprendizaje ¿no? cuando trabajamos pues escaneos corporales en las prácticas de mindfulness va a pasar esto y hay personas que de repente es como ahí va y no puede y me cuesta claro ¿por qué? porque estoy a mal siempre entonces no se trata por ejemplo de no sentir ansiedad no sentir tristeza sino vamos a aprender a estar con la tristeza y la ansiedad de una manera diferente por eso los tipos de abordaje también con mindfulness ¿no? complementarios pues son muy importantes ¿no? por ejemplo estaban comentando por aquí que hay otro libro de Anabel González que es Lo bueno de tener un mal día Lo bueno de tener un mal día que es vamos a decir como el anterior ¿de acuerdo? que también evidentemente muy bueno pues que está que está muy bien ¿no? es recomendable ¿no? y mira preguntaban por aquí creo no nos va a dar tiempo ya que contestes todo pero decía ¿puede haber casos de que niños que se les haya reprimido emociones desde pequeños y se les haya castigado con mucha represión de mayores puedan tener problemas de relaciones interpersonales y empatía bueno lo hemos contestado sí sí y rotundo ya clarísimo rotundo ¿de acuerdo? entonces claro que le puede servir a esta persona saber cómo poder relacionarse ¿no? y desde el presente pero también vamos a encontrar personas que no van a poderlo hacer ¿por qué? pues porque su aprendizaje de atrás viene de ahí entonces ¿qué vamos a tener que procesar? esas experiencias en las que de repente el niño lloraba ¡pau! y el padre le castigaba porque luego su pareja lo que le va a pedir es expresión emocional le va a decir cuéntame es que no confías es que no te abres y entonces la otra persona se queda así como diciendo pero es que me está pidiendo aquí no sé cosas de otra de otra galaxia y Yoli esto también tendría mucho que ver con hablan aquí por ejemplo de problemas de alesitimia ¿no? esas personas que no reconocen emociones ¿no? esas redes neurales no se han producido correctamente claro en realidad fíjate que si yo siento y tú no sabes acompañar lo que yo siento porque te pones nerviosa cuando lloro o cuando me porto de una manera determinada cuando te digo que estoy triste y te digo que no tienes que llorar etcétera desarrollar y empatizar y entrenar pues no se hace entonces al final me acabo callando y me acabo comiendo las emociones entonces luego ¿qué ocurre? me duele el estómago no quiero ir al colegio Yoli ¿y con quién trabajas? ¿con quién trabajas? ¿con los padres o con los niños? ¿cuándo? ¿cuándo viene un niño? por ejemplo no quiero por ejemplo porque normalmente a mí lo que me llega es es que mi hijo se porta mal o es que mi hijo tiene una mala conducta claro con los padres lo que hay detrás es un pues es un que nos saben acompañar nos saben entender nos saben traducir es decir el comportamiento es la forma inadecuada que tienen los niños de buscar pertenecer y de transmitir lo que les ocurre entonces un niño se porta mal para el mundo adulto ¿de acuerdo? entonces yo voy a trabajar para ganármelo pero no ganarle o sea esto no es una competición entonces esto no es mando al niño y entonces la psicóloga le dice lo que tiene que hacer y entonces ya mi niño se porta bien no lo que les vamos a tener que enseñar a los papás es como la forma que tienen ellos de relacionarse con los niños ¿de acuerdo? está haciendo que el niño se comporte de esta manera entonces ¿qué ocurre? que muchas veces piensan que el castigo que evidentemente va a ser válido a corto plazo porque de repente el niño es como que se frena pero a medio y largo plazo no se va a encontrar esa solución que ellos esperan entonces lo que vamos a hacer es ayudar a los padres a que sintonicen emocionalmente con los niños que puedan ver más allá de la punta del iceberg porque ahí es donde va a estar la conexión decimos siempre ¿verdad? primero conexión después corrección entonces tenemos que ayudar al niño a que entienda porque ningún niño que se siente bien se porta mal o sea quiero decir los niños que se sienten mal son los que están sacando todo esto y muchas veces vamos a chequear a la familia porque yo digo cuidado que el niño es el espejo que el niño está transmitiendo algo que está pasando en pareja por ejemplo entonces luego resulta que empieza a verse la caja de Pandora no es que no sabemos si separan o no nos separan no es que estamos a gritos no es que ha pasado esto no es que estamos en arte no es que al final los niños de alguna manera tienen como unas antenas no saben verbalizar ellos tienen unas antenas que se enteran de todo y el mundo adulto sigue pensando que están jugando y que los niños no se enteran de nada y los niños se enteran y a mí me llama mucho me llama mucho la atención cuando hay papás que dicen no pero delante de él no discutimos y digo ya pero os dais la mano os dais besos os habláis con cariño no nos hablamos claro pero los niños se dan cuenta de que sus padres no se hablan se dan cuenta de que nos dan besos se dan cuenta de que no van de la mano los niños son niños no son tontos entonces esto es muy importante ¿de acuerdo? y lo malo es cuando el niño interpreta que la culpa es de él claro porque los niños como van a interpretar el 99,9% de que las cosas son por ellos ¿de acuerdo? pues entonces claro ¿cómo ese niño se va a sentir por dentro? si cree que por culpa de ellos sus papás discuten porque como siempre le están diciendo recoge los juguetes no sé qué y viene a cenar y cuántas veces tengo que repetir las cosas no sé qué pues al final yo pienso que todo es por mi culpa ¿no? yo siempre aliento a los padres que si aceptara la idea de que tienen que decir las cosas a los niños las veces que sean necesarias pues se quitarían esa frase de cuántas veces te lo tengo que decir y cuántas veces te lo he hecho mil veces pues igual me lo tienes que el bebé o el niño pequeñito pudiera decir mamá todas las que fueran necesarias porque te necesito porque yo solito no lo puedo hacer la mamá no dudaría pero los niños no son capaces de decirnos esto los niños cuando de repente han pegado pues la mamá enseguida o el papá es que no se pega y muchas veces les dan en la mano ¿no? y dicen que no se pega no pues violencia no puede llamar a violencia es decir yo me tengo que dar cuenta yo ya sé que los papás no quieren que sus hijos peguen pero tendremos que darnos cuenta primero en qué edad están en qué parte evolutiva están y en ver que es la manera que ellos tienen ahora de gestionar esto entonces eso no quita ah entonces lo dejo porque luego se va en el extremo contrario entonces lo dejo no hazte lo que quiere claro entonces este es el miedo muchas veces que hay ¿no? de decir ah se te van a subir a la checa ¿no? como se dice entonces vamos a conectar con él que enfadado tienes que estar porque he visto que has pegado que es lo que ha ocurrido igual ha pasado esto organiza su sentimiento nosotros decimos el círculo de seguridad se habla esto mucho ¿no? como los niños tienen que experimentar pero que cuando vuelven a ti porque les ha ocurrido algo necesitas que les organizes lo que ha ocurrido que les alientes que les acompañes que les acojas ¿cuántas veces te lo he dicho? es que no me haces caso es que tal es que para ahora llora pues ahora te quedas ahí pues no vamos a organizar qué es lo que ha ocurrido entonces emocionalmente de esta manera pues los niños evidentemente van a estar más acompañados van a saber que no es su culpa ¿de acuerdo? y entonces no van a estar con esa tensión interna que hace que que me mueva que no pare que te diga ven y no voy porque están acelerados están acelerados entonces ¿de qué manera yo puedo sintonizar? pero yo no voy a poder sintonizar si yo no estoy regulada si yo no me sé calmar si yo no me sé ¿no? dice no yo lo intento ya pero que es intentar entonces tendremos que saber cómo practicar entonces ahora viene también uy qué difícil es todo uy esto es imposible uy es curioso porque lo estás diciendo claramente cuántas veces decimos eso de es que le he dicho a mi hijo 20 veces que se porte bien y se sigue portando mal y es que creo que lo hace aposta ¿no? porque mira que se lo he dicho y uno dice pero tú le gritas alguna vez a tu hijo sí y sabes que no debes ¿lo haces aposta? no, no yo no claro entonces un niño que tiene 6, 5, 7 años claro y yo para mí es muy importante que nos demos cuenta esta frase que se ha dicho siempre lo hace para llamar la atención como diciendo entonces no es válido y yo digo no, no, claro 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 porque está buscando pertenecer y porque está diciendo mamá te necesito y mamá porque estoy cansado de que no estés en casa o mamá porque no sé qué lo que sea ya sabemos que las necesidades van a ser X también de la madre pero vamos a sintonizar con estas emociones porque si yo sintonizo con esa necesidad emocional soy más capaz de poder sintonizar con él darle lo que necesita hablarle darle una explicación pero todo desde la calma porque lo que está claro es que el grito del cástico no está solucionándolo entonces para que nos empeñemos en seguir con ese método ¿no? porque es lo que hemos porque es lo que hemos aprendido claro después estamos así muy pesadas también con disciplina positiva ¿no? con mindfulness con todo lo que ayude a las personas a reconectar con su ser a más ser y menos hacer y para ser padres y madres conscientes ¿no? y fíjate que no lo pensamos pero a veces precisamente los niños vienen a ayudarnos a reconciliarnos con nuestra infancia o sea que al final ese hijo que es un reto es un reto tuyo de algo que tenías ahí que no sabías por qué y es como tú has dicho ¿no? esa caja de Pandora que se abre pero viene a darte otra visión y a poder ver otra infancia que a lo mejor no tuviste y podías saber ¿no? ese adulto que necesitaste cuando eras niño a lo mejor puede ser es muy importante ¿no? trabajar esta parte ¿no? de ayudar a las personas a que puedan tratarse de la manera que hubieran necesitado ser tratados cuando eran niños o cuando o en otros momentos de su vida ¿no? y esto es muy importante porque es como no me tenían que haber tratado bien vale esto pasó ¿no? esto no se va a poder cambiar pero ahora sí que podemos tratarnos ayudarnos hablarnos acompañarnos cuidarnos de la manera que ya podemos hacer porque nosotros ya lo podemos hacer ese niño no lo podía hacer pero tú ahora sí entonces claro esto es un me quedo con con la frase de que el trauma no se olvida pero se supera que yo creo que es muy alentador y que muchas veces los padres nos dan mucho miedo porque lo que hacemos sentimos que estamos metiendo la pata continuamente y decimos jole voy a crear un trauma ¿no? y además con esto del apego que no nos da tiempo a hablar pero que es importantísimo hablar de la importancia del apego un apego inseguro o un apego inseguro los tipos de de apego que hay y lo importante que son precisamente en la infancia para en la vida adulta hacer vínculos saludables ¿no? y no repetir o buscar el amor de manera equivocada que es lo que nos suele pasar exacto y Diana una cosa muy importante hay crecimiento postraumático también esto muy importante muchas veces las personas vivimos situaciones muy difíciles en nuestra vida que nos han hecho ser más resilientes más capaces y vamos a ver no entiendo cómo ha sido capaz madre mía si esto me pasara a mí entonces que hay crecimiento postraumático también me parece muy importante resaltar esto sí es importante por aquí han preguntado que cómo se trabaja bueno pues hemos dicho que con MDR acudiendo a un profesional que sepa que sepa cómo hacerlo porque no esto no puede hacértelo una amiga ni un vecino que te venga a decir una población específica MDR España y bueno y hay diferentes profesionales y hay que trabajar pues eso MDR es una de las terapias que abordan toda esta parte de traumática y apego y bueno y al final y muy importante esto no es remover el pasado y no voy a revir porque a veces las personas piensan madre mía voy a por aquí no es para sufrir esto es para curar la herida claro que cuando curas la herida verdad pues como explica la verdad un poquito puede doler de acuerdo pero lo posterior siempre va a ser mucho mejor lo que está claro que el hacer cerrar en falso no va a ser lo adecuado y bueno y la vivencia que me puede traer en el presente pues uno lo está viviendo o sea que uno va a tener que decidir cuando hacerlo y tenemos una vida limitada o sea esto es lo que hay Mira me has leído el pensamiento me estaba acordando ahora de Anabella Seyke que sabes que escribio en el libro igual que tú que tienes también un capítulo precioso en el libro mío y habla precisamente esto dice que solo tenemos una vida pero que si la sabemos vivir con una suficiente entonces que pena cuánta gente hay con ese sufrimiento que piensan que esto es así que se instalan en la queja o es lo que hay esta frase de pues es lo que me ha tocado no puedo hacer lo que hay yo soy así a estas alturas voy a cambiar y todo eso son defensas son defensas y mucha gente que dice y con 40 años o con 50 bueno cuando tengas 70 a lo mejor vas a decir me parecía que era mayor con 50 exactamente que era muy alta por delante y luego también las personas que cuando accionan la consulta esta parte que te pueden decir si lo llego a saber vengo antes porque me daba miedo me daba no sé que se han de pensar que es la consulta psicológica ¿no? pues bueno pues esa experiencia y luego pues lo que hacen es un poco oye ves al psicólogo tienes que ir al psicólogo porque yo porque no y luego ellos mismos van transmitiendo esta experiencia y yo creo que eso también es muy bonito ¿no? por eso intentamos bueno pues que a ver que nunca es tarde pero hombre cuanto antes lo hagamos mejor ¿no? normalizar un poco esto yo creo que nunca es tarde pero si además tenemos niños a nuestro cargo yo creo que es es obligado igual que estamos siendo padres hoy con nuevas tecnologías con avances en el trabajo tal como no en la educación de nuestros hijos y en las técnicas que nos ayudan a estar mejor con nosotros mismos ¿no? a saber que se puede vivir de otra manera bueno Yoli que yo yo sabía que iba a aprender mucho ya lo tenía bueno lo tardó en directo pero llegó hija pero llegó la vida es así la vida es así pero ha llegado todo llega cuando tiene que llegar cuando tiene que llegar también te voy a decir otra cosa que si hay que repetir repetimos que de esto podemos seguir hablando porque me parece un tema muy interesante y sobre todo si ayuda a gente y a personas a estar mejor y a entender lo que les pasa pues yo creo que hay que hacerlo nos debemos nos debemos un poco a eso así que nada gracias a ti Diana por haber dado espacio y luz que es lo que pretendemos que salga a la calle la palabra trauma que no pensemos que son simplemente guerras catástrofes naturales que hay otra parte del trauma como más desconocida y que nos tenemos que responsabilizar de lo que hemos vivido y también de cómo podemos influir a las nuevas generaciones que vienen menos heridas cicatrices que podemos vivir con ellas y que son como digo yo heridas de guerra y que también cuentan nuestra historia parte de la vida exactamente son parte de ti de tu historia y eso es bonito tenerlo pero que sea cicatriz y que no sea esa herida abierta que continuamente puede sangrar y que puede doler o sea que eso es bueno que nada que te sigan en tu cuenta en Yolanda Cuay que ahí tienes muchísima información muchísimos recursos y además tienes consulta o sea que lo que necesiten que estás ahí que acudan a ti perfecto muchísimas gracias y gracias a todos a los que han estado viéndonos gracias a todos guardamos el directo sí lo guardo en el canal de IGTV ya hablamos perfecto muy bien lo compartiremos hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos